Muchas gracias a mi compañero Saúl Jiménez en la cámara de vamosdeportes.com El potro de hierro del Atlante visita al Pachuca dentro de la Copa MX Nosotros platicamos con los aficionados azulgranas que quieren ver próximamente su equipo otra vez en la primera división del fútbol mexicano Les gusta o no les guste, les cuadra o no les cuadra, el Atlante es su padre y si no... Beso, beso ¿Cuántos años lleva con esta afición al Atlante? Pues 30, 40 años desde joven, desde niño Pues mira, ir al Atlante es todo, la verdad son los colores, no somos pagados, no somos ni de moda, ni porque el equipo gane, ni es campeón Estamos en las buenas, en las más, en las peores, siempre vamos a estar con el Atlante, los colores son los que nos llaman Los fieles de los potros de hierro del Atlante en Pachuca Como siempre carnal, aquí andamos, no faltamos a ver al Atlante carnal Siempre fieles, en primera, en la de ascenso, en donde sea, ¿no? Pues hay que estar carnal, donde esté el Atlante hay que ir Muchos decían, no, no es fácil irle a un equipo que no está en la primera división en México, ¿es así con el Atlante? No, para nada, es un equipo de casi 100 años, ustedes creen que es fácil, no, tiene que estar en la primera Les gusta o no les gusta, les cuadra o no les cuadra, ¿no? El Atlante es su padre carnal, y si no, pues sí Y es muy triste que las directivas, ¿verdad? Este, los malos manejos, pues nos tengan en un lugar que no merecemos, realmente ¿A quién quieres más, al Atlante o a tu novia? Híjole ¿Y tú al Atlante o a tu novio? A mi novio Digamos que está de solidaria conmigo, pero pues es lo que más significa el equipo, la tradición y todo lo... Dice que de solidaria, ¿no le ibas tú al Atlante? No Pues sí, carnal, desgraciadamente se lo llevaron lejos, pero pues tenemos que apoyarlo, donde esté carnal, no hay de otra Se lo llevaron a Cancún, para allá no hay gente carnal Desgraciadamente hay que viajar un chingo de horas carnal para estar con el Atlante carnal, sabiendo que el Atlante es del DF, que nunca se debe de ir del DF carnal Pregunto a los aficionados jóvenes también, que me describieran o me platicaran, ¿cómo es un aficionado atlantista? Fieles en las buenas y en las malas, y a pesar de que aguantamos los malos tratos de las directivas que nos traen como gitanos, seguimos siendo fieles, fieles a morir Y pues ojalá la directiva pudiera oír esto, ¿verdad? y acordarse de que no son solamente ellos, que también nos llevan entre las patas a nosotros, a los aficionados Y que consideren que somos fieles, ¿no? y que aquí seguimos Les gusta o no les guste, les cuadra o no les cuadra El Atlante es su padre carnal, y si no, pues chico Ustedes son parte del deporte, y para ver más contenido relevante al público que le da color a los eventos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube ¡Vamos Deportes! ¡Vamos! ¡Vamos!